¡Buen aire! ¡Loto! ¡Pase el Chilizés! ¡Va, que pasa! ¡Cuidao! ¡Que ronda vía! ¡Que una pinta a ver! ¡Se da la cuenta, hombre! ¡Costalera! ¡A la pinta a ti, ya que paga el suruti! ¡En la ronda de Costalera nadie te ayuda! ¡La pinta nervio! ¡La virgen no es de Manto Castalera! ¡La virgen y Amora, eh! ¡La chica no! ¡Adiós! 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 ¡Te руga que pierda! ¡Estaba bien que hay que ir aunque se va a quedar así! Porque nunca parleaban lo guapos que son. Señor, ¡señor que se piensa mano! ¡Que tiene la bola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se piensa mano! ¡Es con una mano! ¡Venga, vamos, que empezamos! ¡Que empiece la sesión! ¡Vamos, Juanito! ¡Qué ejercicio! ¡Vamos, Juanito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos a ver! 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 No me voy a ir en la mejilla. Decían a pasar a ti, ser, 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 que darte la vuelta. ¿Cuál es? Un chico para yo. ¿Qué haces? Estaba todo dorminado. Solo seguimos moda, solo seguimos. Solo seguimos moda, por eso es tarde en los gimnasios. Todos vienes con barba y con el pequillo he echado atrás. Yo no sigo esa moda, yo sigo maldad de familia. Que me he hecho un guarro, aunque el sitio no pasa nada. Que no es majadado por echar fotografía. Todo de cuadrillas o de nubes madrugadas. Si te rompes algo y te quedo malo. La radiografía la hace con su plaza. También está de moda mandar cosas por el whatsapp. Alguna foto, solo mucha joya. Y no me estoy refiriendo a la de negros y de la joya. Juntos perdemos por nubes. Juntos perderemos píos. Juntos en bellas elecciones perdemos. Nunca vamos a perder Cholito. No debes asustarte. No debes asustarte porque la tenga un poco grande. Así dejen de las rimas no te preocupes y no digas nada. Si lo haces con cariño, cuando la metes no hace daño Cuando me ajeta adentro, respira hondo y se pasará Tu pierda los ojos y ves que me duele un poco No debes agudiarte, solo dejas de llevar Si coges y aprietas, el daño es más grande Y entonces la zona se pone en mora Luego cuando la sacas, suele salir algo de sangre No tengas miedo, pero una alegría Porque un ejército y un acierto puede salvarte a ti la vida Juntos perdemos por los minutos que debemos, pido Y entonces ya le entiendes, perdemos Nunca vamos a perder chorizo ¡Pido, pido! Aunque parezca raro Aunque Aunque parezca raro que con mujer me he enamorado Y ella me ha demostrado que a mí también me quiere un montón En estas navidades yo no me guía a los reyes malos Y ella me sorprendió y me regaló a mi un buen ruto Sabe que yo tengo que quemar las calorías Me dijo Manolo, hoy me voy a hacer el amor Al día siguiente encontré su regalo Un juguete largo y con vibración Dicen que en pareja se encuentra ante el punto Lo comprobamos anoche Cogimos la batidora y dimos la salsa en este segundo Juntos perdemos por los minutos Juntos perderemos kilómetros Juntos perderemos de la elección Y si perdemos Nunca vamos a perder chorizo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Hale este poco ¡Gracias! 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 Una parquera de chocolate Y una caravana de carnicol rac Antes de ello bajar al gimnasio me doy una vuelta para calentar Pa' no quedarme sin energía, me atuvo casa José Barrabá Voy a carlos por unos pasteles y el fío ya está listo para esperar Volaré Volaré No encuentro más motivación si tengo colgado el tapón Pasando para abajo, subiendo para arriba y haciendo expresiones O todos los días te quieres convertir en un yogurí Dame la novia que me voy a morir, dame la novia Dame la novia que me voy a morir, dame la novia ¡Oh, pájaros mí! Yo voy a carlos, yo voy a carlos, yo voy a carlos, yo voy a carlos Me gusta correr por todo el pueblo al alentismo El que va al gimnasio, voy a carlos, yo voy a carlos, yo voy a carlos Y a los de la erodito, voy al bailecito Las mujeres aquí en el suelo a charlar Y me critican porque tengo yo milos de mar Ella nunca me mi empeño ni mi voluntad Y a ella no le quito el ojo cuando estoy detrás Me gusta andar a la gente por los retiros Me gusta correr con todo el pueblo al alentismo El que va al gimnasio, los caminos, los centos kilos Y a qué lo cabral le gusta el bailecito ¡Feliz esto, eh! ¡Feliz esto, eh! ¡Feliz esto, eh! ¡Feliz esto, eh! El otro día le hacía besarte, y tú no puedes imaginarme El subidón por adelgazar cuatro o cinco gramos Me estoy corriendo para el estreno, para comprobar si había perdido un beso Y el subidón se me destrozó con el resultado Porque me miro Y detrás no veo nada Allí solo veo grasa, y llevo meses a ensalada Y del coraje me asco y mirarme, y me comí se equilocarme La carne roja más moda, porque produce carne Y eso a mí me importa, me importa un mojón Lo mejor de la sesión es la de la pasión Y me quedo sentado, y me trae que estirar pa' versiones vital Y yo estirarme por tu mano, y más teniendo el cual la... Y un género del amor, y la madre me lo apuntó Quisiera yo saber, porque yo este jurado nunca le he caído bien No valo la mitad abajo, dicen que yo canto bien Si tienen que puntuar, que yo haga disfrutar Dime tú por qué, si no te gustan a ti militares O el que me canta a los pies Y no lo hacen bien Y han pasado cinco años Que como un grupo hemos venido a cantar Nos hemos disfrazado, de unos famosos muertos resupitados De partiendo bucados, de cabra enamorados Y hemos venido a comprar para ti Y aquí estoy, poniéndome en forma que un perreo junto a ti Y han pasado cinco años Venga vamos a bailar El baile del gordito Pedrilla vamos ya Me negra el puertecito Levantando la mano Moviendo las patitas Venga Paco Potos también se puede unir Vámonos a la izquierda Ahora a la derecha Un movimiento sexy En el momento bueno, venga, vamos a seguir Así, así, así baila el gordito Así, así, moviendo el perfecito Levantando las manos, moviendo la manita En el momento en el nido ya un minuto Que tengo que despedir Se acaba la sesión y hay que cerrar el ritmo Después más y mejor Nos vemos en la calle Pa' que el ritmo nos pare Y el año que viene es el figurín Punto, punto, baile el morco Punto, punto, punto Baile el morco, punto, punto Baile el morco, punto Y el bebé el morito se baila así Venga, 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 venga Venga, 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 venga venga Peire el morco, ve en el самое ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!